Acá cabrá, bro, acá cabrá, bro, acá cabrá Es que no hay nada, bro, no sé, bro, vamos Allá, bro, ese personaje es secreto, bro Hijo de tú Tú hiciste ese loyo, culero Oh, cantando en el baño Me acuerdo de ti, me acuerdo de ti Cantando en el baño Oh, me acuerdo de ti Oh, ya sé que podría ser, oh, oh, esta cosa ¿Qué es? What the fuck this shit No, ya sé que podría ser mejor que cantando en el baño Eh, pues las revistas Del maestro Roshi, ¿no? El maestro Roshi Y no es el rollo del papel Que siempre han dicho, no, no, no Otro papel, yo bueno, ya sabes si conoces Dragon Ball Z, pero, oh, creo que había Soñado que le había robado el papel Al maestro Roshi, creo que fue un sueño, ¿no? Hola, bro ¿Y nuestro plan, bro, de robar los papeles, bro? Oh, oh, los papeles del maestro Roshi Oh, entonces no fue un sueño, eh, bro No fue un sueño, eh, bro Vamos, bro Oh, y te has vestido de la forma Oh, bro, la casa de papel ¿Cierto, bro? Es un hombre, la verdad Oye, por cierto, bro ¿No me vistes que estaba aquí? ¿En el trono? No, ve, qué asco, ve Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, bro Qué bueno que no me hayas visto, bro Voy a vestirme, bro No me veas porque lo tengo Vale, me voy a cambiar No me espías, eh, culero Dale, bro No me espías, culero ¿Qué es ese? No ¿Qué tal te gusto? Vale, Gravity Me he vestido ya con ese gran traje Amigo, te ves súper, súper, súper niña, eh ¿Súper sexy? No, niña, parece niña, güey Bueno, soy un niña sexy No, niña, niña fea ¿Cómo que niña, culero? Mira tu cara de niña, güey Somos la casa de papel, bro Y vamos a robar papel Tú sabes, es un juego de palabras, tú sabes No sé qué es casa de papel Pero papel, 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 papel higiénico Mira, bro, ahora soy una niña sexy Ahora es una niña a cuatro ojos Vale, amigos, vente Me habían dicho Bueno, te habías dicho Que íbamos a robar el papel del Maestro Roshi Y el Maestro Roshi, pues, está, creo Creo que No sé si es este, eh ¿Ves la isla del Maestro Roshi? Sí ¿Tú no la ves? No, porque es igual de pequeña que la que... ¿Qué? 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 Esto no es family, bro No, bro, pero súbete rápido, bro Es que me da mello, bro Pero bueno, amigo, vamos Te voy a dejar, bro ¿Te dejo? No, bro, no me dejes Quiero robar el papel del Maestro Roshi Y ya sabes que ese es el mejor plan del mundo, eh Pero tú no siquiera robar, ¿sabes, güey? Sí es el problema, bro Que no sabemos robar Ok, ni manejarse, eh, bro Creo que tampoco sé manejar Oh, mira, sí, arriba What the fuck Eh, bro, bro, bro Bro, bro, no Que no, escóndete, escóndete Que no sepa que le venimos a robar, eh ¿Trajiste las armas? Ah, listo A ver, a ver, bro Oh, pero explícame ¿Cómo haces eso? Oh, bro, escóndete What the fuck A ver, hazlo otra vez No, bro No quiero, bro Me vas a trolear, bro No te iba a hacer nada, bro Pero que no nos vea el Maestro Roshi, bro Porque vamos a entrar a su casa Y nos vaya Oh, creo que me ve Creo que nos ve Casi, 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 bro Casi, casi Ven, bro, vamos a entrar por acá Ven, 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 ven Y así que ve Oh, un cofre Me habían dicho que tenía las revistas ¿Y esa rosa? ¿Rosa? La rosa de Guadalupe, bro No, mira A ver, chica, en el cofre A ver Lul, bro Hay perfume Oh, ¿cuál perfume? Es alcohol Bebidas embriagantes del Maestro Roshi, bro ¿Qué hacemos? A ver ¿Qué hacemos? Ah, dice Dice Ah, es verdad Lul, es verdad, bro Posiones embriagantes Madre mía, Willy Compañero Pero lo que Eso no nos importa Bueno, no nos importa Pero ya no te emborraches, por favor Ven, bro Ahí está el Maestro Roshi Estoy mareado, bro Estoy mareado, bro Me muevo, me muevo ¿En serio? ¿Te mueves? ¿Cuántas ves dos veces aquí en mi puño? ¿Cuántas ves dos veces? Ocho, bro Ocho, ocho No, si estás grave Porque yo no veo ni uno ¿Qué pasa? Ven, bro Antes de que nos vea Ven, ven Uy, uy, uy Casi me ve Uy, uy, uy Maestro Roshi Que no te vea, bro Es que nos está viendo, bro Fotosíntesis Te ves como Fotosíntesis Putosíntesis Oye, ese es el momento No nos ve No nos ve, bro No me dejas afuera, güey No, no Cierra la puerta, cierra la puerta Uy, estamos en la En la casa de Maestro Roshi ¿Qué se siente estar en una casa de un famoso, bro? Pues siento el poder del Jamehá, bro Oh, oh, oh What the fuck Hablando del Jamehá, bro Mira, revisa este cofre ¿Qué, qué, bro? Revisa este cofre Ay, champi Champi What the fuck What the fuck El Jamehá, bro Es verdad Tú también tienes el Jamehá A ver Jamehá, Jamehá What the fuck Oh Creo que sí sirve el Jamehá, bro Más Jamehá, bro Oh, más Jamehá Aunque aquí tiene guardado el Jamehá, eh, brother Y acá cabrá, bro Acá cabrá, bro Es que no hay nada, bro No sé, bro Allá, bro Ese posee un secreto, bro Hijo de tú Tú hiciste ese lollo, culero Qué chico Qué leo Qué chico Hijo de la cola Viche culero Viche culero Tú hiciste ese lollo, culero Güey, güey, güey Ya estaba ahí, güey No hice el video que grabamos ¿Te acuerdas? El de que estábamos grabando Sí, sí La pesta comer en el culo, güey Esa madre Sí, es cierto No me acuerdo Que había un pinche hoyo Eso no estaba en los planes, eh, bro ¡Vale, amigo, vente! A ver, bro ¿Qué pasó, bro? A ver, pon las escaleras Porque no quepo, bro ¿Qué estás haciendo su pinche madre? No pueden robarme Dale, bro Construction, bro Construction Construye, bro Porque ando en modo guapísimo 7-7 Ahí está, bro Listo, bro Alcohol, bro Oh, sí, sí Dame más cerveza Cachondo Me dicen No, pero lo que importa Es que quiero Venimos a robar El papel La casa de papel Le viene a robar A papel, bro Bro, veo acá arriba Un cofre, bro ¿En serio? ¿What the fuck? Un cofre Está ultra secretamente Escondido No sé cómo lo viste ¿Cómo subiste acá, bro? Pues con esas hierbas, ¿eh? ¿What the fuck? Aquí están las revistas, bro Las revistas del Master Roche Help, bro Help ¿Qué tienes, bro? ¿Qué hay, bro? Te salvo, bro Jame, jame, jame Poma, 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 poma Ah, huevo, bro Me salvaste, bro Te salvé, bro Pero lo importante es Que ya tenemos bebidas alcohólicas Digo, las revistas Tienen muchas revistas, ¿eh, bro? A ver, déjame ver una Ve, ve, ve Vela, vela, vela Ten Ahí está A ver Ya te la di, ¿eh? Chécala, chécala, chécala ¿Qué tal? Willy, ¿por qué sale tu hermana? ¿Por qué sale tu hermana aquí, güey? What the fuck? ¡Qué calla este culero! ¡Mira esta! Esta es de... Wow, de enfermeritas, ¿eh? ¡Madre mía, Willy! ¿Qué, qué? Ten, ten, ten Velas, velas, velas Creo que estás borracho, bro Oh, oh, oh Creo que sí, bro Te dije que este papel te iba a gustar, ¿eh? Sí, bro Dices a compartir, güey Compartir Somos la mejor Hasta bienvenida, güey No, mames, bro Bueno, amigo Vente, vente, ven Acá hay un board Oh, oh Un... What the fuck Un barco Guarda la merca, bro Guarda la merca, bro Guarda la merca, sencilla Vámonos, vámonos, vámonos Avientala, avientala Que no nos vea el maestro recién Vámonos, vámonos Ya, súbete, bro Súbete, bro Súbete, vámonos ¡Uh! Manejala Pero bien Dale la vuelta Vamos a mi casa a esconderlos Vamos a mi casa a esconderlos ¿A dónde vas? A tu casa, güey Esta no es mi casa Ah, vale, vale, vale Media vuelta, bro Media vuelta, media vuelta Creo que... No sabemos robar Pero no sabemos manejar, ¿eh, bro? Yo aquí voy a tener una licencia De nafragundo, bro Maestro Roche Adiós, Kamehame ¡Uh! Lo bueno que no nos vea el maestro Roche, ¿eh? ¡Hame, Hame, Hame! ¡Ja! A ver, la mitad de Kamehamehame aquí ¡Toma, toma! Maestro Kamehamehame ¡Ole! ¡Toma! ¡Woo! Somos el mejor Bro, me cagé en tu casa, bro Pero esta no es mi casa, bro Creo que te vas a meter en problemas Es verdad ¡Vámonos! ¡Vámonos, vente, bro! ¡Antes de que nos vaya a cachar, hijo de su pinche madre! ¡Vuela como gallina, bro! No, 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 no Pero, ven Ok, ya tiene revistas, bro ¡Ah, huevo! ¡Meta la cola! Ven, ven, bro, ven, bro Ven, vamos a guardarlas Donde te había dicho que... Que, pues, las íbamos a guardar, ¿sabes? Bro, desapareció mi inventario, bro ¿Cómo que desapareció? ¡Eh, eh, quítese! ¡Nadien toca ahí! ¡Lo dejé calientito! ¡Ah, es verdad, bro! Disculpa, bro Casi, casi, casi ¡Ira, pues, mira, pues! Aquí, vamos a meter las cosas, bro Ahí las metemos, ven Dale, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Agua, sí, sí La revista ¡No te lo lleves, bro! ¡No te lo lleves, bro! ¡No te lo llevas, bro! Es que no... Es que no quiero que las leas tú Solo yo ¿Sabes qué, bro? Misión completada, bro Bro, 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 bro ¿Cómo haces eso? Bro, uno, uno... ¿Cómo haces eso, neta? Bro, bro, bro No, otro, otro Suena como pato Loool, gravity ¿Cómo haces eso? Dime Ya está, bro, ya me caí, bro Creo que De aquí Hemos hecho Un buen trabajo, bro Creo que aquí terminaríamos No, 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 no. No, 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 no.